Yo quería compartir con ustedes mi impresión a título personal de estas elecciones el pasado domingo. Y lo hago así porque es una interpretación de un servidor, como ciudadano, como mexicano, como panista, como senador. A diferencia de algunas opiniones, en mi opinión, la elección del domingo fue una elección muy dura, muy dura. Bueno, como lo dije hace ahorita, con resultados de claroscuros, en algunos casos muy negativos y algunos destellos de esperanza. ¿Por qué digo lo siguiente? Yo creo que cuando quieres resolver un problema tienes que empezar por aceptar el diagnóstico real. Y creo que no nos sirve de nada autoengañarnos con una realidad que no sucedió el domingo. Veo demasiadas manos levantadas, veo demasiados mensajes de triunfo y de autoelogio, cuando el resultado la verdad es que fue bastante duro. Voy a empezar por las gubernaturas. Hubo 15 estados en elección, 15. Morena y sus aliados ganaron 12, 12. Quien quiera decir que eso es un triunfo, si no estás ahí, me parece que está completamente fuera de la realidad. Ellos arrancaron, Morena y aliados, gobernando un estado de 15 estados que estuvieron en elección. Y terminaron el día habiendo ganado en 12 estados, junto con sus aliados. Si eso no es triunfar, verdaderamente yo no sé de qué estamos hablando. Y no creo que nos sirva de nada querer vender una idea equivocada, porque entonces no vamos a arreglar lo que tengamos que arreglar para poder recuperar la confianza de la gente. Así como ellos arrancaron con un estado gobernando de 15 y terminaron con 12, nosotros, el PAN, arrancamos ese día gobernando cuatro estados. Y terminamos gobernando dos. Perdimos dos estados que gobernábamos. Y Movimiento Ciudadano arrancó con cero y ganó uno. Es decir, visto desde el PAN, perdimos 13 elecciones de 15 a gobiernos estatales. La alianza que se conformó para ganar elecciones no ganó ni una sola elección de las 15 que estuvieron en juego. Ganaron cero elecciones. Y se quiere decir que se ganó. Yo, perdón, pero yo no estoy para engañar gente. Me parece que tenemos que decir las cosas como son. Lo quieren ver en millones de personas gobernadas. Ese estado que gobernaba Morena arrancó con 3.7 millones de mexicanos bajo sus gobiernos a nivel local de esos 15. Y terminó el día con 24 millones de personas gobernadas bajo gobiernos estatales. Entonces, me parece que si queremos cambiar las cosas, no podemos ocultar esa realidad. A nivel del Congreso, bueno, si le suman los cinco estados adicionales a estos 15 que ya gobernaban, ya gobiernan 17 estados, es decir, más de la mitad del territorio de este país. No creo que sirva de mucho al objetivo de darle a un México una visión distinta, querer decir que eso no sucedió. En el Congreso, avanzamos. Sí, me da mucho gusto como PAN que hayamos tenido más diputados. Mucho gusto. Y se reconoce. Fruto de un buen resultado en los estados que gobernamos, más la suma de esfuerzos que dio resultados en algunos distritos y que se logró con la alianza ganar. Qué bueno que así sea. Pero vamos hablando de cómo quedó la Cámara. Ahora, el discurso principal ha sido que le arrebatamos la mayoría calificada y eso es lo que quieren justificar para el triunfo. Esa es una mentira. No tiene mayoría calificada Morena y sus aliados hoy en día. Y yo no entiendo por qué nos va a caer bien repetir una y otra vez una mentira. No se va a convertir en realidad. ¿Cómo logró su mayoría calificada Morena y sus aliados? Doblando a la oposición. Y eso es lo que no puede volver a pasar en México. Lo logró quebrando al PRD un pedazo. En algunas ocasiones logrando los votos del PRI y lamentablemente en otras logrando los votos del PAN. Eso es lo que tenemos que evitar que pase. Con la composición actual de la Cámara no habrían logrado ni una sola reforma constitucional. ¿Por qué la lograron? Eso es lo que tenemos que entender y cambiar en México. No hubieran logrado un solo nombramiento de incondicionales. ¿Por qué los lograron? Si no tienen mayoría calificada en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando dicen que arrebatamos? No. Evitamos que lograran algo que no tenían. ¡Qué bueno! Se quedaron más lejos. ¡Qué bueno! Se les hace más difícil. Pero si no resolvemos el problema de fondo, que es que la oposición se tiene que comportar a la altura de México y no dar un solo voto cuando el planteamiento es equivocado, no va a cambiar nada. Entonces, digamos las cosas como son y pongámosle lupa a cada uno de los legisladores para que se comporte a la altura y haga lo correcto para México y no le ande dando votos para reformas indebidas. La mayoría simple, en términos prácticos, pues perdón, pero ¿va a poder aprobar el presupuesto? Sí. ¿Va a poder aprobar las leyes? Sí. No logramos el objetivo de quitar la mayoría simple. Avanzamos. Y no es menor. Es buena noticia. Pero la sigue teniendo con sus aliados. ¿Saben qué? Con la misma votación de 2018, tampoco la tuviera hoy, ¿eh? ¿Saben por qué? Por el acuerdo que limita la sobrerepresentación del INE. Con la votación de 2018, Morena no tenía mayoría. Se la arrebató. Se la hizo de manera ilegal. Con 37% de los votos le dieron 51% de la Cámara. Por eso tenía mayoría. Si hubiera sacado los mismos 37, hoy no tuviera mayoría tampoco. Entonces, digamos las cosas como son. ¿Qué me preocupa a mí? Los votos. Me preocupa. Y por eso hoy yo quiero hacer un llamado a la reflexión y a la autocrítica. Porque no avanzamos. El PAN en 2018 tuvo 18% de la votación y hoy tuvo 18% de la votación. El PRI tuvo 16% de la votación y hoy tuvo 18% de la votación. Avanzó casi dos puntos. Y el PRD perdió esos dos puntos. Morena, la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que después de un desastre económico, 10 millones de nuevos pobres, COVID, sin medicinas el país, cero apoyos, ya está una desgracia de un metro que fallecieron personas y se cayó? ¿Cómo es posible que solo haya perdido 2% de su votación? 2%. Ese es el saldo para Morena. De 37% a 35%. Esa es la verdad en porcentaje de votación. Decir que cayeron de 30 millones de votos a no sé cuánto es un engaño. Porque 30 millones de votos no los tuvo Morena, los tuvo Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial. Pero hubo elección de diputados federales y tuvieron 37% de los votos en 2018, en la elección más difícil, con Andrés Manuel en la boleta. Y hoy solo cayeron 2%. Y ese 2% lo recuperó MC. Pasó del 4% a 7%. Entonces, que me vengan a levantar las manos y que me vengan a decir que triunfamos y que ganamos, a mí me parece que está fuera de la realidad y creo que de nada nos sirve. Porque no vamos a entender el mensaje de las urnas y no vamos a mejorar. Yo quiero ganar el 24. Yo creo que México puede ser mejor, puede tener un mejor futuro, con más libertades, con más desarrollo, con más oportunidades, con más salud, con más seguridad. Pero este camino, al parecer, no nos está llevando ahí. Porque si sumas los votos del PAN que tuvo ahorita, del PRI que tuvo ahorita, y del PRD que tuvo ahorita, son exactamente los mismos, proporcionalmente hablando, que los que tuvieron en el 2018. Ni un punto se subió. Ni uno. Y Morena cayó dos. Entonces, mi llamado es, bájenle dos rayas a la autocelebración y vamos a hacer un diagnóstico más realista y juntos a construir una alternativa que sí logre recuperar la confianza de la ciudadanía. Y a Morena, bájele dos rayas, o no, todas las rayas, a su ataque, a su violencia, a su división. Basta de tener un México dividido, porque eso es lo que hoy estamos teniendo. Por último, mi mensaje es de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que al igual que en el 2018, para diputados federales, en el 2021, hay más mexicanos que quieren algo distinto que lo que hoy está gobernando. Y eso fue real en el 2018, en diputados federales. Que nadie nos diga lo contrario. Nos han engañado diciendo que tuvieron los votos de Andrés Manuel. No, los tuvo él. Pero para diputados, la gente votó repartido. Y hoy otra vez. Entonces, ahí está la esperanza. Podemos lograr ese cambio. Pero no nos autoengañamos. Fue una elección dura. Donde Morena avanza en gubernaturas, sin duda alguna. Donde nosotros perdimos terreno. Dos estados que gobernamos. Pero que avanzamos en diputados y que hay esperanza. Yo quiero ser parte de ese mejor futuro. Pero eso no se va a lograr si hoy nos autoengañamos. Muchas gracias. Sí, señor senador. Tenemos algunas preguntas de los compañeros. La primera pregunta es de Andrea Becerrín, de La Jornada. Senador, bajo esa argumentación que usted acaba de exponernos, no hay riesgo de que la alianza finalmente se fracture y el PRI sea el partido que tienda a ir un poco más con Morena. Sobre todo después del llamado que le hizo el presidente ayer al PRI para que los ayudara a construir esa mayora calificada que se requiere en la Cámara de Diputados. Y también porque, bueno, el PRI fue el que menos obtuvo de la alianza. Fue el que menos beneficios logró de la alianza con el PAN y con el PRD. A ver, yo espero que no. O sea, yo espero, como hemos dicho aquí, el deseo que tenemos es que toda la oposición se comporte como oposición, pero sin duda el temor que cuando menos yo he expresado hacia el futuro basado en el presente y en el pasado es que no necesito sacar una bola de cristal. Déjenme ponerlo de esta manera. ¿Cómo se lograron los nombramientos de los ministros de la Corte si no tiene dos terceras partes, Morena? ¿Con votos de la oposición? ¿Cómo se logró la Guardia Nacional Militar en la Cámara de Diputados si no tiene dos terceras partes hoy, ya no con la nueva composición, la actual? ¿Con votos de la oposición? ¿Cómo lograron cárcel sin juicio, prisión preventiva? ¿Con votos de la oposición? Basado en la evidencia, la oposición termina dándole votos a Morena para lograr las dos terceras partes. Yo espero que eso acabe aquí y ahora. Espero que se acabe y que ni un solo voto se le dé. Y entonces, sí se podrá decir este es un triunfo, hay congruencia y vamos a construir juntos un país. Yo espero que así sea. Pero lo que está haciendo el presidente pues está cucando como dice él, hombre. ¿No? Está cucando. Pues si así lo ha hecho todos estos tres años no es nada nuevo. ¿No? Ahora, a nivel gubernaturas pues fue un resultado desastroso, pues. Esa es la verdad, pues. De todos los postulados por la alianza ganaron cero gubernaturas. Y de 15 elecciones Morena y Aliados ganaron 12. A nivel diputados sí se avanzó. O sea, el PAN avanza. El PRI avanza, de hecho, también. En porcentaje nos quedamos igual. Y ahí es mi preocupación. Más bien parece que las acciones electorales de voy a sumar aquí los votos de este y el otro dieron resultados en unos cuantos distritos, pero los porcentajes se quedaron igual. Entonces, si no hubiese existido hubiéramos tenido los mismos, pero por pluris, pues, en lugar de por mayoría. De hecho, ya buen día, Laredo, bueno, este, Márquez saca ese estudio, ¿no? Entonces, este, oye, gracias a la suma de esfuerzos se ganaron los distritos, sí, y qué bueno. Yo, mira, mi reconocimiento, mira, todo. Me da gusto que hayamos avanzado, pero tenemos una misma composición hoy en términos de mayoría calificada y en términos prácticos tienen esa mayoría simple. Entonces, yo lo que digo es reconozcamos lo que hay que reconocer, pero no mandemos un falso mensaje porque entonces no vamos a cambiar nada. O sea, quien sale y celebra, quien levanta los brazos y dice qué bien nos fue, no, pues, entonces todo tiene que seguir igual y vamos a ganar en la que sigue. Perdón, pero los números no dicen eso. Por eso hago este mensaje, esta autocrítica, porque yo sí creo que tenemos que sentarnos a valorar las cosas, ver qué fue lo que pasó, qué nos salió bien, qué nos salió mal y construir una mejor alternativa de cara al futuro que debe de partir tomando lo bueno y mejorando lo malo. Dicho eso, mi reconocimiento a ciertos lugares específicos. Ciudad de México y de Domés, extraordinario, ahí sí estamos todos celebrando, saquen la champaña, o sea, no, saquen todo, pues, no, aquí sí hubo un resultado impresionante, hay que aprovecharlo con resultados, felicidades. Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Estados Pan que gobiernan bien, Puebla Capital y otros casos, pero no es así la realidad nacional. De hecho, hay que preguntarnos ¿por qué si pudo el PAN ganar Querétaro y Chihuahua sin alianza y no logramos ganar ningún otro estado? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si fue tan potente el PAN en Querétaro por un buen gobierno, un buen candidato? ¿Qué pasó en Chihuahua, una extraordinaria candidata que venció todas las resistencias? ¿Por qué Movimiento Ciudadano, un partido de 4% en su votación nacional, a nivel nacional, ganó un estado como Nuevo León sin alianzas? ¿Qué pasó ahí? Ya, son temas a analizar antes de estar queriendo vender una idea que no se sostiene a nivel nacional con los resultados. A sus órdenes. Les dije que no es tan interesante. Sí, te quedaste en silencio. Pues bueno, también hay quien ve el vaso lleno y medio vacío, ¿no? Si no puedes decir hay festejo el Estado de México y la Ciudad de México y no festejo que perdamos o que no avancemos en gubernaturas, ¿no? Yo creo que las gubernaturas que se ganaron era necesario la alternancia finalmente y van a ver lo que es vivir una alternancia. No sé si entonces estos gobiernos que ganó Morena van a ayudar a Morena a ganar la presidencia. No sé si tú lo ves desde ahí. Esa sería mi pregunta. Si van a fungir como punta de lanza para que el próximo presidente lo saquen desde las gubernaturas. y la otra es el asunto del ministro de Saldívar. ¿Se va a someter a una consulta si se da o no se da? En el supuesto de que no se diera que los ministros le dijeran no que lo rechazara o en dado caso que le dijeran sí ¿la controversia constitucional procedería o ya no procedería? Gracias. A ver, sobre los resultados yo lo mi punto es que tenemos que ver la elección en un todo ni autoflagelarte pero tampoco celebrar cuando no hay una base si la hay a nivel local pero a nivel nacional se está haciendo un planteamiento de triunfo y yo digo pues en qué elección estaban compitimos 15 estados y perdimos 13 como partido y me quieres venir a decir que ganamos eso no es real eso no es real y no me parece que sea positivo no hacer un ejercicio autocrítico como lo hemos hecho en otros lados es como si hubiéramos salido a decir que ganamos en 2018 porque se ganaron tres gubernaturas de hecho se ganaron más gubernaturas ahí que las que ganamos esta elección se ganó Puebla se ganó Yucatán y se ganó Guanajuato ¿verdad que hubiera estado fuera de lugar decir ganamos? pues claro pues claro entonces yo creo que hay un intento de querer vender una idea en una lógica de bueno es que este mensaje es el que hay que mandar yo digo no cambiemos la política hablemos con franqueza y digamos las cosas como son en gubernaturas nos fue no mal pésimo eran 15 perdimos 13 Morena ganó 12 pasó de un estado gobernado ese día imagínense ser Morena yo hubiera querido ser ese partido arrancar ese día con un estado gobernado y terminarlo con 12 estados gobernados ahí si estuviera con los brazos arriba tiene una importancia tener estados gobernados porque muestras como gobiernas resultados ejercicio de gobierno población pasaron de 3.7 millones a 24 millones en esos 15 estados todavía falta sumar en la Ciudad de México Veracruz Chiapas ¿no? Puebla Morelos son 17 ganamos Querétaro y Chihuahua muy bien hay que estudiar por qué felicidad es extraordinario y hay que estudiar por qué ganó Movimiento Ciudadano Nuevo León ¿no? entonces si es importante el otro lado de la moneda la verdad es que la gente el país está dividido esa es la verdad y tenemos que acabar con eso fue la misma votación que en 2018 esa es la neta pues sumen 2018 PAN 18% 2018 PRI 16% 2018 PRD 5% suma total 39% votaciones 2021 PAN 18% PRI 18% PRD 3% suma total 39% nos quedamos tablas yo quiero preguntarme ¿cómo le hacemos para que ese porcentaje crezca? para que más gente confíe en nosotros y que podamos tener oportunidad de darle a este México una esperanza futura ese es el reto si creemos que todo está maravilloso no vamos a poder entonces hacer ese análisis tenemos que aceptar el resultado y construir juntos ese mejor futuro yo no creo que sirva mucho autoengañarnos por el otro lado Morena no avanzó si cayó pero la verdad es que cayó dos puntos y ese es mi mensaje para mí México tiene un gobierno desastroso repito 10 millones de nuevos pobres millones de personas que sufrieron por el COVID y nadie las apoyó inseguridad no hay medicinas hasta el metro caído y al final perdieron dos puntos algo está pasando a mí lo que me dice eso es que está polarizada la sociedad y que no hay un mensaje que esté dando esperanza yo quiero ser parte de la construcción de ese mensaje de esperanza y por eso hago esta crítica constructiva y le reconozco a quienes ganaron quiero encontrar la fórmula de Querétaro de Aguascalientes de Guanajuato de Chihuahua de lo que pasó aquí en la Ciudad de México y de Leodomex y llevarla a todo el país porque si creemos que todo estuvo perfecto pues entonces se va a repetir el resultado desastroso en una parte del país y el resultado victorioso en otra parte del país lo que necesitamos para ganar la presidencia es convencer a los mexicanos en todo el país esa es mi opinión yo veo al presidente Saldívar atrapado que no le dé vueltas al asunto hombre una ilegalidad es ilegal no necesitan inventarse una consulta popular ajustada ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber lo que todos sabemos la constitución dice que el cargo de presidente de la corte dura cuatro años y que no se puede reelegir y que no se puede prolongar y que el consejo de la judicatura dura cinco y que no se puede reelegir y que no se puede prolongar que ya no le haga el cuento con consultas acepte lo que es legal la ley es la ley les guste o no la tienen que respetar son un absurdo por no decir de otra manera esa consulta la siguiente pregunta es del columnista Francisco García hola creo que tocaste un punto muy delicado al inicio de tu intervención cuando hablaste de la posibilidad de que diputados de oposición se doblen y al final terminen dándole esa mayoría calificada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador yo veo a los líderes de los tres partidos muy echados para adelante sin embargo tengo muchas dudas de que pudieran seguir cohesionados cuando empiecen las ofertas ya que veo que el gobierno tiene manera de torcer a diputados y yo ahí veo la cosa como pues quien sabe ya por ahí Alejandro Moreno que dejó entrever que propones ¿cuáles serían los riesgos de que se rompiera ese bloque de cara al 2024? ¿crees que se pueda mantener la cohesión o sientes que por estos motivos que te estoy dando que agarren a los torcidos y los presiones pudiera modificar la constitución y hacer por ejemplo estas reformas que pretende tanto con la desaparición de órganos autónomos constitucionales o modificaciones en el INE o modificaciones a la ley del poder judicial porque no le gusta que le bloqueen sus reyes? Yo espero que sí Pancho se mantenga pero es más un deseo que lo que tengo basado en evidencia mi oposición o mi resistencia a ese ejercicio era precisamente lo que me tocó vivir como legislador y no lo dice Damián Cepeda lo dicen las votaciones ahí está el registro y repito ni una sola reforma dañina a México fuera posible hoy con este congreso no con el que eligieron hoy con este congreso si toda la oposición se comportara como oposición y si eso es así yo tienen todo mi reconocimiento y apoyo espero que así sea en la próxima legislatura porque sin duda no lo fue en esta no digo que siempre no digo que generalizado pero esa es la realidad y ahí están las votaciones pues yo no estoy ofendiendo a nadie ahí están las votaciones espero que sí por el bien de México que eso suceda y que podamos contar con una firmeza en esos votos de la oposición pero repito hoy por hoy hoy ahorita en la Cámara de Diputados no tiene mayoría calificada Morena tiene un rompimiento del PRD que a veces vota con ellos y a veces no y demás pero no tiene mayoría calificada pues espero que en esta ocasión esa mayoría calificada que no tiene se traduzca en que no pasen reformas dañinas porque ahorita si la vimos dura pasó la cárcel sin juicio pasaron todos los nombramientos pasó la Guardia Nacional Militar en la Cámara de Diputados pues al menos que sean magos y que les hayan aparecido votos la verdad es que los votos los sacaron de un lugar muy claro que es la oposición y eso es lo que tiene que acabar ahorita y ahora y cuál creo que sea el mensaje vamos a dar un voto de confianza y espero esperamos que así sea ojalá ahora para que eso basta también por cierto hay que mandar un mensaje de calma entre aliados porque yo en la última parte de la campaña veía casi casi una competencia de quien era más oposición tú eres naranja y no eres oposición tú eres azul y no eres oposición tú eres verde y no eres oposición y yo les digo híjole no se han dado cuenta que nos necesitamos todos porque aquí en el senado uno que se nos doble y se acabó el cuento tienen mayoría calificada yo no entiendo qué fue lo que alimentó estarse señalando entre los mismos miembros de la oposición quién era más oposición que otra si aquí tienes que construir todos unidos nada más una precisión tu confianza coincide con tu convencimiento la evidencia me dice lo contrario yo espero tu esperanza soy una persona positiva más no ingenua espero y voy a hacer lo que esté en mi parte para tratar de que así suceda eso incluye lo que estoy haciendo hoy es levantar la vara es mostrar la debilidad que tenemos hoy teniendo los votos es no asumir que si tenemos los votos ya en automático no va a ser algo dañino morena porque hoy los tenemos y de todas maneras lo hace entonces parte de eso es no cuidarnos entre nosotros tratando de tapar un acto indebido votaste mal explica da la cara no te escondas aquí en la bola como si todos estuviéramos haciendo ese acto este indebido no tú da un paso enfrente y explica por qué traicionaste la confianza de los mexicanos porque nosotros aquí estamos bien firmes ese es un poco mi mensaje hoy tratando de construir si eso pasa conmigo van a contar siempre yo ustedes lo han visto construyo hasta con el partido en el gobierno si las causas son positivas de hecho eso es lo que deberíamos de querer los mexicanos o sea yo si digo ya basta de división ¿a dónde nos llevó? tres años de pugna tres años de ataques de gritos de un lado de gritos del otro y quedamos tablas en la elección no nos dice algo yo espero que prendamos el mensaje nadie está avanzando nadie está convenciendo a un porcentaje adicional México está dividido es momento de que lo juntemos la siguiente pregunta es de Israel Algarve de Grupo Jornal senador buenas preguntarle su opinión su comentario sobre el anuncio que acaba de hacer el presidente López Obrador de que va a proponer como gobernador del Banco de México al secretario de Hacienda Arturo Herrera y en su lugar entra Rogelio Ramírez de la O no es un intento por adueñarse de lo que tanto han querido a través de iniciativas que no han pasado del Banco Central a ver pues ahí vamos a ver mira qué rápido nos va a llegar aquí al Senado un ejemplo para ver qué decisión tomamos los legisladores miren mi opinión es la siguiente y es una opinión personal los órganos autónomos no son para mandar subordinados son para mandar perfiles independientes que garanticen la autonomía eso no quita que yo pueda tener una buena o mala opinión de un funcionario tiene credenciales académicas y técnicas el secretario de Hacienda sin duda sí es el perfil hedonio para garantizar la autonomía la independencia del Banco de México sin duda no no le den vueltas al asunto ya veremos qué dicen los grupos parlamentarios aquí en el Senado miren qué tan pronto se van a encontrar con una decisión en la cual van a tener que marcar postura yo creo que esto no se trata de si te cae bien un funcionario o no de si tienes una opinión técnica bien o no es lo que necesita México en este momento donde el presidente claramente está invadiendo y buscando controlar los órganos autónomos sí o no mi opinión es que no él si es un subordinado del presidente que cree que está haciendo un buen trabajo que lo deje el secretario de Hacienda y que lo siga haciendo en un lugar donde es un subordinado el jefe es el presidente de la república del otro nombramiento yo en los nombramientos que dependen del gobierno aspiro a que sean técnicamente solventes pero ahí si no puedo decir nada de que tengan una militancia partidista para eso ganaron ellos escogen su gobierno en el segundo yo diría pues que ponga quien le tenga confianza el responsable es el presidente de la república ¿no? pero en este con todo respeto que le tengo a la persona a su desempeño profesional definitivamente no yo no voy a votar a favor porque defiendo las instituciones es como si ahorita quisieran sacar a la secretaría de gobernación y mandar la niña es lo mismo es lo mismo subordinada a un órgano autónomo ah no es que espérate ¿por qué? porque es diferente y tengo muy buena opinión de mi compañera senadora como secretaria de gobernación digamos en términos como persona aquí que puede venir a hacer una defensa pero me la propones para el INE y te digo claro que no con toda la pena pero claro que no porque los órganos autónomos tienen que ser autónomos independientes esa es mi opinión personal pero no lo hemos platicado en el grupo y seguramente el grupo tendrá su propia valoración esa ha sido la mía de pi a pa como dicen en todos los nombramientos yo no he votado un solo nombramiento que sean subordinados a órganos autónomos en mi opinión eso tendríamos que hacer vamos a ver qué opinan los demás aquí en el Senado ¿es por mayoría simple o calificada? el nombramiento lo hace él y nosotros lo ratificamos por mayoría simple ¿mande? sí ¿y el riesgo para el país de poner a un subordinado del presidente? yo espero a ver va a llegar aquí vamos a dar ese debate mi postura es esta mi postura es esta yo espero que esa sea la postura de la oposición como una congruencia como un mensaje de no son para eso los órganos autónomos no como una ofensa a la persona o sea yo reitero es técnico sí conoce la materia sí no pierdo nada en reconocer eso es el perfil para estar al frente de un órgano autónomo independiente como el Banco de México no ¿por qué? pues porque hasta el día de hoy es subordinado del presidente de la república gracias la siguiente pregunta es de Gerardo Segura de Azteca Noticias bueno ya abundando un poco en ese tema pues habría riesgo de que tuviéramos una economía social ¿no? y no una economía basada en el crecimiento económico si es que llega un subordinado de López Obrador ese sería el riesgo pero ha demostrado en la economía social que se implementa en algunos países que ha sido totalmente un fracaso y que lleva al atraso y a la ruina entonces pues ese es uno de los grandes riesgos ¿no? eso por una parte en relación a lo que comentabas sobre este el no tener los votos no alcanzar los votos o que pudieran comprarse algunos votos por parte del partido mayoritario o aquí hay moches o han habido moches también o ¿qué pasa? eso por una parte por el otro lado no temes que pudiera estar la unidad de inteligencia financiera presionándolos para obligarlos a ceder una posición y pues obviamente un voto a ver yo no tengo absolutamente nada para afirmar ningún acto indebido en el senado en la actual legislatura no yo digo las cosas blanco y negro lo que es cierto es que en la legislatura ha habido votos de la oposición en todas las reformas estructurales que ha hecho Morena o sea yo escuchaba la campaña y es que han destruido a México y que quitaron la evaluación de los maestros yo decía ah caray pues si esa reforma la sacaron con los votos de la oposición es que impusieron a sus subordinados en los órganos reguladores de energía si no me falla mi memoria lo lograron con los votos de la oposición es que la fiscalía están abusando y quien nombró al fiscal es que ni uno pues es que es imposible que Morena nombre a los titulares de los órganos autónomos porque no le dan los votos entonces la falla está en la oposición la oposición tiene que entender el momento que vive México si no no vengan a legislativos y se van a doblar estamos gente valiente hombres y mujeres valientes que se mantengan congruentes y que lo que sea correcto lo apoye y lo que no lo rechace como lo logran pues no sé se dicen muchas cosas pero algunos por convicción yo si alguien está convencido de alguien y vota mira mi respeto por ejemplo Movimiento Ciudadano no soy defensor de oficio de nadie no pero en la reforma educativa me sorprendió que votaran junto con Morena no porque votaron en contra en la reforma educativa original digamos su postura fue congruente con cuando votaron la reforma y estuvieron en contra eso no es raro lo que si me parece inexplicable es ministros subordinados porque le dan los votos no este guardia nacional militar porque le dan los votos cárcel sin juicio porque le dan los votos poder de estado al poder judicial porque le dan los votos porque no se hagan hombre le dieron los votos pero no no tienen ahora que también les doblan del brazo con la unidad de inteligencia financiera yo creo que el gobierno tiene que respetar legislativo y no debe de haber ningún tipo de abuso hacia el poder legislativo y si creo que están usando la justicia con fines políticos y eso tiene que parar ya esa es mi opinión ya no más una última cuestión en relación a esto ha habido un gran despliegue de recursos en todos los estados de parte del gobierno federal un gran despliegue de recursos despensas al por mayor como nunca o sea todo el poder de la mañanera pero entonces ustedes tendrían que saber enfrentar eso de manera legal porque pues también es una posibilidad de que por ahí se está abriendo un gran boquete y no pasa nada por otro lado les falla la comunicación o que les está fallando a ustedes porque no hay cercanía con la sociedad si tú sales a hacer una pregunta sobre cualquier tema legislativo la gente pues finalmente no nos está preparando o sea ni siquiera con los datos biométricos déjame verlo entonces les falla un poco la cuestión de esa es la reflexión que estoy invitando a hacer exactamente al interior con autocrítica que salió bien y que salió mal porque en Querétaro también hay programas sociales también había mañanera también había digamos siervos de la nación y arrasó el pan como pan ¿qué pasó? en Nuevo León también había programas sociales también había uso político de la justicia también había siervos de la nación y ganó MC porque ellos sí pudieron vencer y nosotros no en X lugar lo mismo pues porque se cerró la elección de Campeche hay que analizar los resultados pero si creemos que todo estuvo maravilloso pues entonces nada se va a corregir ese es mi punto me parece que no es congruente el resultado haber perdido 13 de 15 gubernaturas con estar levantando las manos a nivel nacional festejando qué bueno que avanzamos en diputados perfecto pero seguimos con el riesgo de que están cerca de la mayoría calificada seguimos con el riesgo de que tienen mayoría simple tenemos mucho trabajo por hacer hubo éxitos locales sí perfecto hay que celebrarlo mi reconocimiento pero hay que empezar a trabajar en cómo ganar confianza de la gente porque en términos porcentuales te lo repito y no me voy a meter a votos porque luego pero todo el mundo tuvo menos votos pues porque hubo menos participación pues o sea no es conceptual el tema y nos quedamos tablas entonces yo mi pregunta que me hago es ah caray me hubiera gustado ganar esos tres puntos que perdió Morena porque no los ganó el PAN qué tenemos que hacer para que el PAN sea el depositario de esa confianza que está perdiendo el partido en el gobierno y luego una segunda pregunta es por qué después del desastre de gobierno que tiene Morena solo perdieron 2% qué está pasando algo tenemos que hacer distinto para poder tener un resultado distinto una última cuestión si tú me lo permites en relación a los partidos que podrían perder su registro todo el mundo defiende la pluralidad la democracia pero más tardaron en lograr su registro que en perderlo pero si se llevaron 425 millones de pesos que podrían haber servido para la pandemia para la salud para la educación entonces no es hora de entrarle a una reforma en donde se plantea a fondo si realmente son benéficos estos partidos pequeñitos o si no nos sirven de nada y nada más para gastar más recursos yo soy demócrata y a mí me parece que debe ser fácil participar en una elección pero sin duda sí creo que se debe subir el umbral sí y eso hubiera implicado que desaparecieran otros partidos que lograron el registro penitas y facilitar las candidaturas independientes en todo caso y puedes participar adelante pero sí es cierto que cuesta mucho la democracia y se llevan millones de pesos y también digamos de alguna manera no se ve un resultado el segundo mensaje que tengo es que es momento que nos vayamos a representación pura la cámara debería de estar conformada exactamente con el porcentaje de votación que tengan los partidos si ganaste distritos solo te dan los pluris que faltan para llegar al porcentaje que te toca y ya y así vas a tener la pura representación yo por eso nomás que es bien difícil de explicar pero saquen números como hubiera quedado la cámara sin alianzas Moreno hubiera tenido menos de 10 diputados menos 10 diputados menos por el tema de la sobre y su representación nosotros hubiéramos estado tablas porque los que no ganas por distrito los ganas por pluris entonces es momento de ver yo sí creo que en ciertos distritos funcionó hay que reconocerlo que bueno me da mucho gusto que vamos a tener más voces pero hay que hacer los análisis completo pues hay que hacer los análisis completo sobre todo la humildad es buena compañera para poder solucionar las cosas nos cuesta a todos los partidos pequeñitos nos cuesta a todos si no tienen razón a ver yo soy partidario de si bajarle la lana a los partidos pero bueno es otro boleto ese ya no tenemos bueno muchas gracias perdón por la tardanza gracias le agradecemos mucho señor senador muy bueno